La única vez que hemos visto un blanqueamiento tan malo fue en 2016, cuando casi todo murió. Lo que vimos durante el verano fue muy prolongado. Temperaturas elevadas en la mayor parte de la gran barrera de coral y probablemente a niveles que hemos visto solo con eventos significativos de antemano. Y eso es lo que en realidad ha jugado un papel en el blanqueamiento del coral. Necesitamos recortes masivos a grandes cosas como nuestra contaminación industrial por carbono que está ocurriendo. Y eso depende de los gobiernos. Y no depende de un solo país. Cada país tiene que desempeñar su papel.